Sergio Livingston, el sapito, fue uno de los primeros grandes futbolistas chilenos y para muchos el mejor arquero de nuestra historia. Jugó en Universidad Católica y Colo-Colo. Fue contratado por un importante equipo argentino, Racing Club, en una época en la que los futbolistas chilenos aún no salían al extranjero y fue durante 15 años el portero de la selección chilena. Ese fue el apodo que se le ocurrió a un relator deportivo al ver el particular estilo con que Sergio Livingston brincaba para capturar la pelota, con las piernas flectadas hacia afuera, tal como un sapo. El sapito no se conformaba con atajar la pelota. Siempre maravillaba al público y a los niños con sorprendentes acrobacias, que hacían de su juego un verdadero espectáculo. Efectivamente, Sergio Livingston fue el primer arquero chileno en usar guantes. En ese tiempo, los arqueros no usaban guantes, pero sí rodilleras acolchadas, porque el área chica estaba siempre sin pasto y las caídas les ocasionaban dolorosas heridas. El sapito comenzó usando guantes corrientes que pedía prestados a sus amigos, hasta que muchos años más tarde, durante un viaje, pudo comprar sus primeros guantes profesionales, un hermoso par de guantes rojos hechos en Italia. El sapito siempre dijo que no sabía vivir sin fútbol. Por eso, apenas se retiró de las canchas, comenzó a trabajar como periodista deportivo, primero en el diario y la radio, y a partir de 1969, en televisión. Desde entonces, y por más de 40 años, su rostro acompañó a los chilenos en las transmisiones de los más importantes eventos deportivos. Sergio Livingston fue la primera gran estrella del fútbol chileno. Antes de él, el fútbol era solo un pasatiempo, pero desde su generación en adelante se convirtió en una profesión, tal como lo es hoy día. Además, como jugó durante 20 años, se convirtió en el ídolo de miles de niños que crecieron viendo sus increíbles atajadas y admirando sus logros. Gracias por ver el video.